Para todos los estudiantes de Ayacucho, especialmente de Virca Suamán, Concepción Santaroto de Cochababrica, canta a Rosita Contumera, y el barco musical de los Cervados Contumeras, ¡En el arpa Luchito! ¡Juzgará producciones! Tanto tiempo de estudiantes, y cosas nomás aprendices Tanto tiempo de estudiantes, y cosas nomás aprendices Ser borracho mujer llegó, eso nomás aprendiste Ser borracho sin vergüenza, eso nomás aprendiste ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que te ame? ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que te quiera? Si me sigues engañando, arrastrado sin vergüenza Si me sigues engañando, arrastrado sin vergüenza Con mucho cariño, un saludo, para la promoción 2005 Los Cioneros de la Verdad, y para el profesor Víctor Rodríguez Coronado ¡Vámonos por Culpa Pampa! ¡Ay, ay, ay! Tanto tiempo en el colegio, en la escuela Y que nomás aprendiste A mentir, a traicionar, a jugar ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que te quiera? ¡Es el gorrito, chicas! ¿Cómo quieres que te quiera? ¡Quiera como quieres que te ame! Si me sigues engañando, arrastrado sin vergüenza Si me sigues engañando, arrastrado sin vergüenza ¡Vamos ahora, vamos ahora! ¿Qué tal lo que yo soy de tu vergüenza? ¿Qué tal sabía? ¿Qué es el Cholito? Había escrito por el huequito de mi ventana Por este hueco de mi ventana? ¿Qué tal maños? ¿Qué es el Cholito? ¿Qué tal sabía? ¿Qué es el Cholito? Había escrito por el huequito de mi ventana Por este hueco de mi ventana? ¿Qué tal lo que yo soy de tu vergüenza? ¿Qué tal lo que yo soy de tu vergüenza? ¿Qué tal lo que yo soy de tu vergüenza? Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar Toda la noche, toda la noche ¿Qué tal lo que yo soy de tu vergüenza? ¡Papala! ¡Rodando y pairing... Los pequeños carnitos y anchos de las casas Vamos gozando, vamos bailando ¡Ay ay ay! ¡Burito Concepción! ¡Vamos ahora! ¿Dónde están las mujeres? ¡Santa! ¡Y los garones! ¡Santa! ¡Muy amor cosita! ¡Muy amor cosita! ¡Muy amor cosita! ¡Rostita bonita! ¡Santa Rosa de Gochamarca! ¡Muy amor cosita! ¡Muy amor! ¡Muy amor! ¡Muy amor! ¡Muy amor! Gracias por ver el video.